Los han acusado por todas las vías posibles de fraudes electorales cometidos y ellos lo han reconocido porque cuando Jorge Rodríguez dice, si quieren elecciones libres, entréguenos a Saab y libérenos el oro, está reconociendo que si no se lo entregan, no hay elecciones libres. Teniendo todo eso de por medio, dígame usted si no es ilógico pensar que una organización criminal que dicen ellos mismos que son delincuentes y entre ellos mismos se persiguen, que no pueden ir para ninguna parte del mundo porque por donde entran tienen un juicio, si ellos mismos se encarcelan y se asesinan en las celdas, ¿tiene sentido que usted confíe en que esos tipos van a entregar el poder a través de unas elecciones? Elecciones organizadas por ellos mismos con un sistema electoral denodadamente demostrado como fraudulento una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Vamos a dejar de creer en Pajarito Preñado.